Hola gente bonita, hoy vamos a preparar carne de soja. Esta es una receta económica, fácil de hacer, alta en proteínas y lo mejor de todo es que es súper versátil porque te la puedes comer a sí mismo o perfectamente la puedes utilizar para una pasta boloñesa, para rellenar vegetales, para hacer una lasaña, para arepas, para tacos y para un montón de cosas más. Además en este mismo vídeo voy a estar hablando un poco sobre la parte nutricional de la soja y sobre los mitos que circulan por ahí por internet. De todas formas, si no quieres escuchar esa parte y te quieres centrar solamente en la receta, aunque yo te recomiendo escucharlo todo, te puedes mover abajo en la línea de tiempo y saltar directamente a la parte que tú quieras. Pero ahora sí manos a la obra y comencemos con la receta. Obviamente la base de nuestra receta es la soja, en este caso soja texturizada. Y si eres el tipo de persona que prefieres evitar los transgénicos, te cuento que por lo menos aquí en Europa, de por ley, los productos ecológicos no pueden ser transgénicos. Y eso es justamente lo que yo estoy utilizando hoy, soja texturizada ecológica. Vamos a empezar entonces preparando el marinado, que son esos líquidos que le van a dar todo el sabor y lo sabrosongo a nuestra soja texturizada. Y es que la soja texturizada de por sí no tiene sabor. Bueno, ¿a quién engañamos? Seamos honestos, la soja texturizada tiene un gustito medio desagradable, pero no te preocupes porque eso va a quedar completamente oculto con la mezcla de estas especies. Estoy cayendo en cuenta de que no te lo había dicho, pero la idea de este plato es tener un sucesor a la carne molida y justamente por eso es que vamos a utilizar una soja texturizada que sea fina, pequeñita, para poder imitar un poco lo que sería esa textura. El humo líquido le va a dar un toquecito ahumado a nuestra receta, aunque si no lo tienes no te preocupes que lo puedes omitir porque no es un ingrediente esencial. Todo esto lo mezclamos y le añadimos las hojas texturizadas. Aquí es muy importante asegurarnos de que la soja quede completamente cubierta con el líquido, por eso le agregue un poquito más de agua. Lo mezclamos bien y lo ponemos al fuego para que llegue a arbor y lo mantenemos en ese arbor por un par de minutos más o menos y luego lo apagamos. Eso lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos más o menos para que ablande, para que absorba todos sus sabores y mientras tanto vamos a hablar un poquito sobre la soja, el contenido nutricional y algunos mitos que circulan por ahí. Mito número 1 es que la soja es muy alta en estrógenos y que además es feminizante. Por un lado tenemos los estrógenos que son las hormonas femeninas producidas por los ovarios y por el otro lado los fitoestrógenos que son estrógenos vegetales, que en este caso serían las isoflavonas de la soja. Entonces ¿qué sucede? Que escuchamos que la soja contiene estrógenos y automáticamente lo asociamos con las hormonas femeninas, cuando realmente aunque son similares su estructura es diferente y al final no se comportan igual. De hecho los fitoestrógenos que son los que contiene la soja realmente tienen una actividad antiestrogénica, o sea todo lo contrario a lo que dicen los bulos por internet y eso es justamente lo que hace que sea tan beneficioso para la salud humana. El mito número 2 es que la soja es cancerígena, cuando realmente los estudios más recientes han demostrado que más bien la soja ejerce un efecto protector contra diversos tipos de cáncer y muy especialmente a los cánceres ligados al sistema reproductivo femenino como el cáncer de ovarios o el cáncer de seno. De hecho se cree que ese efecto protector es superior cuando se consume de forma regular durante la infancia y la adolescencia. El mito número 3 es que la soja es una proteína incompleta. ¡No, no, no! La soja tiene todos los aminoácidos esenciales y las proporciones adecuadas. Y además es alta en proteína y de hecho la soja texturizada tiene 48 gramos de proteína por 100 gramos de producto. Y este es justamente uno de los motivos por el cual lo tienden a utilizar como ingrediente base en algunos de los sustitutos cárnicos que conseguimos en los supermercados. El mito número 4 es que la soja es mala para la tiroides. Vamos a aclarar entonces, la soja es un alimento bociógeno, es decir que puede reducir la capacidad de absorción y de utilización del yodo, pero la soja no es el único alimento bociógeno que existen. De hecho todas las crucíferas son bociógenos como el kale, el coliflor, el brócoli. Entonces los alimentos bociógenos sí que podrían afectar la glándula tiroides, pero esto no le va a pasar a todo el mundo sino un grupo reducido que pueda tener deficiencias de yodo. Así que la mejor forma de evitar que esto suceda es tener una adecuada ingesta de yodo y de todas formas te puedes quedar tranquilo porque con la cocción la mayoría de esos compuestos quedan completamente desactivados. Y para aquellos que sufren de hipoteroidismo ya la medicación regular debería ser suficiente medida. De todas formas lo mejor es que cuando consuman este tipo de alimentos tratar de hacerlos a otras horas que no le coincida con la medicación. Espero ya con esto haber aclarado algunos de los mitos que más solemos escuchar sobre la soja y les puedo decir que muchos de estos mitos circulan por estudios que se hicieron bueno en el año de Matusalén y aparte de eso con animales y muchos de esos resultados no se pueden extrapolar al ser humano. Aparte de eso la ciencia avanza continuamente y se van descubriendo cosas nuevas. Y finalmente quiero aclarar que la idea de este vídeo no es poner a la soja en un pedestal ni nada asimilar sino más bien desmitificar cierta información que circula por ahí. Y de todas formas si por algún motivo tú eliges no consumir soja es perfectamente aceptable. No es un alimento imprescindible para llevar una alimentación saludable pero la verdad es que es versátil. Así que bueno vamos a continuar entonces con la receta. Picamos finamente los dientes de ajo y los pasamos por la sartén que como puedes ver no es necesario utilizar aceite pero si notas que el ajo comienza a pegarse un poquito le añades un chorrito de agua y lo sigues moviendo hasta que comiencen a dorarse. Y aquí es cuando ya puedes agregar entonces la soja texturizada sin el líquido. Ese lo vamos a dejar apartadito. Cuando notes que ya la soja está más sequita es momento de agregar el líquido que habíamos reservado. Bueno y aquí es cuando me di cuenta de que me olvidé de ponerle el laurel al marinado pero no pasa nada se lo ponemos ahora y lo dejamos cocinar tapado por unos minutos más. Cuando haya pasado unos cinco minutos más o menos y ya se haya consumido buena parte del líquido es buen momento para probarlo y ver qué tal está de sabor. Perfecto. Ya ahora depende de ti si lo quieres dejar así o si prefieres cocinarlo por unos minutos más para que quede un poquito más seco. Para mí aquí ya está en su punto perfecto y listo para servir. Y como toque final le agregué unas hojitas de tomillo fresco. Y eso ha estado por hoy. Yo me voy a terminar de preparar la comida que voy a acompañar con esta carne de soja y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!